Una noche serena y oscura Me curaste cariño sincero Me dijiste que toda tu vida Mi cariño sería lo primero No sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mi mano Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi pena Pa' poder dedicarte mi llanto Ay, amor, qué tristeza tan grande La que traigo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi pena Pa' poder dedicarte mi llanto Pa' poder dedicarte mi llanto Ay, amor, qué tristeza tan grande La que traigo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida La que traigo en el alma prendida Pa' poder dedicarte mi llanto La que traigo en el alma prendida ¡Gracias!